Y venir acá es compartir nuestras ideas, compartir nuestros pensamientos, compartir nuestros ideales con nuestros compañeros, con las personas quienes dirigen este evento para hacerle llegar nuestro sentir, nuestras molestias a veces, porque no tenemos todas las facilidades para desarrollarnos, pero para eso estamos aquí, para crear esos espacios. Constituye uno de los objetivos del Quinto Encuentro Nacional de Alcaldes Escolares, un evento que reúne a jóvenes líderes de Piura, Ucayali, Lambayeque, Apurímac, San Martín, entre otros departamentos, para que compartan ideas y evalúen la realidad de sus respectivos municipios, algunos de ellos con una visión de ser futuros políticos. De todas maneras yo siempre me he proyectado y estoy formándolo como una base para que me hagan un cierto espacio para así incursionar en la política. Mi visión es ser una futura política, pero verlo desde otro punto de vista, ejecutarlo desde otro punto de vista, siempre y cuando fijándome en los más pequeños que ellos realmente van a generar los cambios. El subgerente de Juventudes de la Comuna Provincial informó que son 70 escolares que participan del encuentro, que culminará el domingo. Resaltó la importancia del evento, pues es una forma de potenciar las cualidades de estos jóvenes. Lograr intercambiar información, pero sobre todo lograr que en sus ciudades puedan cambiarse ese granito de arena que se necesita. Sabemos de que los alcaldes escolares son elegidos democráticamente, son chicos con mucho potencial. Ellos probablemente sean nuestras futuras autoridades más adelante. Entonces hay que fortalecer desde jóvenes, desde adolescentes, este potencial de liderazgo que tienen y ayudarlos a potenciarlos y a tener las herramientas necesarias para hacer un mejor trabajo. Uno de los principales obstáculos es que, según ellos, existe la falta de confianza hacia los jóvenes, quienes también buscan ser escuchados para expresar sus ideas y propuestas que puedan contribuir con el desarrollo de sus provincias. Pasa ese problema en la actualidad, hay muchas personas que nos limitan por el simple hecho de ser adolescentes, creen que no poseemos la capacidad para lograr ejecutar grandes proyectos y se ve limitado eso. Entonces, sí hay cierta limitación por parte de las autoridades porque no nos creen capaces.